Micaela Lamartillo Romero La realizó en la provincia de Catamarca y con un traspié Quiere ganar acá en su provincia, quiere ser profeta en su tierra Lo va a hacer el 27 de noviembre allá en la avenida Democracia al 100 En la zona del Mercofrut que ya tiene un gran ganador como es Manuel Pucheta Ahora seguramente quiere tener una boxeadora que sea una ídola local ¿Lo logrará? Sabemos que puede ser ¿Por qué? Porque Micaela entrena ahí mucho Sabemos que es una chica que le gusta el gimnasio Es amiga del gimnasio, le gusta entrenar siempre bajo la supervisación De otro gran amigo también de alto impacto como el señor Pepe Romero Al que le mandamos un gran saludo y sobre todo a su hijo Alexis Romero Es otro fanático del programa Pero veamos cómo entrena, cómo se prepara Micaela para este desafío Y sobre todo, qué nos dice Compartimos la nota Amigos de Alto Box, nos llegamos hasta acá, hasta la casa de Don Pepe Romero ¿Por qué? Porque está ella, Micaela Lamartillo Romero Preparándose para una nueva presentación luego del debut de profesionales Micaela Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Y bueno, acá estamos entrenando en el gimnasio acá en mi casa Junto a mi entrenador Pepe Romero Y bueno, estamos preparándose a full para el 27 de noviembre Que voy a pelear acá en la avenida Democracia Al 100 en la zona de Mecofrú, acá en mi barrio Y bueno, la verdad que me estoy preparando bien Estamos con mi papá, entrenando a full Bueno, que él aparte de ser mi entrenador, es mi sparring Que me ayuda en todo Y bueno, siempre está a mi lado apoyándome Y bueno, la verdad que ahora yo tengo la posibilidad De hacer mi segunda pelea como profesional Y bueno, y el 27 voy a tener la oportunidad de enfrentarme a la salteña Aibar Y bueno, ya debuté como profesional el 9 de octubre Y ahora voy a estar haciendo mi segunda pelea como profesional Me imagino que la presión es doble Número uno porque es en tu barrio, en tu casa Y número dos por ser tu segunda pelea Venimos de un debut con una derrota con sabor amargo Con sabor a duda porque fue polémico el fallo Pero, ¿te pone presión el hecho de estar acá en tu casa? No, la verdad que, bueno, en parte sí Porque voy a pelear aquí representando al Mecofrú Pero la verdad que yo voy a dar todo de mí Y bueno, vengo entrenando todos los días Y bueno, la verdad que yo voy a dar todo de mí para ganar Y yo sé que voy a ganar Y bueno, le pido a todos los tucumanos Y de acá la gente de mi barrio Que vayan todos a apoyarme Porque yo, como tucumana, no lo voy a dejar mal a ellos Y vamos a ganar Pepe, ha salido un gran boxeador de acá del Mecofrú Que la gente ha ido a apoyar y es el Bombardero ¿Será la próxima ídola del boxeo? Y por allá, medalla de plata en Buenos Aires Bueno, y pienso que sí Pepe, una derrota con sabor amargo allá en Catamarca Polémica, ¿qué tenemos para decir? No, no lo siento, sabor amargo Siento que hemos ganado, nos han robado la pelea Porque la otra chica era local, bueno, ganó los cuatro ron Nos han dado pelea por un punto Bueno, usted sabe que yendo afuera Tiene que ganar por un knockout Porque si no, seguramente va a traer la derrota Pero bueno Incluso regalando peso para debutar Regalando siete kilos, porque ella está en cincuenta Hacemos siete Pero bueno, nosotros teníamos el deseo, las ganas De debutar como profesional Porque acá, ella hace un año que está parada Con la licencia en la mano de profesional Que nadie le da bola Pero aunque diga así, nadie hace nada por ella Soy yo el único que ando adelante Yo ando, le he hecho la carrera así Regalando siempre diez kilos, ocho kilos La carrera amateur Hemos llegado a Mellada de Plata, Buenos Aires Y bueno, ahora estamos acá Parado acá, bueno Estamos profesionales Y bueno, vamos a seguir luchando En este deporte, porque es un deporte muy lindo Lo único que le pido a la gente de la asociación Que bueno, que piensen un poco Que todos los voceadores necesitan ellos Y que colaboren con todos los chicos Para que podamos seguir haciendo los festivales Y trabajemos en conjunto Junto con la gente de la asociación ¿Me entiendes? Que es lo que yo quiero, nada más ¿Me entiendes? Seguramente va a ser así Pepe Bueno, Mica, a entrenar duro Porque tenemos un duro compromiso Sí, así es La verdad que bueno Es un compromiso muy grande Y mucha responsabilidad Pero bueno Yo como les dije Hace un momento Voy a dar todo de mí Y voy a Y va a quedar acá Acá de Tucubán Están peleando casi todos los viernes Bueno, les mando un abrazo grande para ellos Y bueno, que sigamos adelante Todos con el voceo Que es un deporte lindo Y que nos apoyemos uno al otro En el voceo Para que puedan seguir Bueno, esta señora de la familia Romero Que se prepara Para un nuevo desafío Continuamos con más Alto Box ¡Gracias! 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 ¡Gracias!